Hola, buenos días, soy el doctor Antonio Hermosín, parte del equipo de radiología intervencionista y voy a hablaros hoy un poco de la insuficiencia venosa y las arañas vasculares. Las arañas vasculares, siempre hacemos el mismo ejemplo, son como las humedades de una pared. Uno puede pintar la pared, tratarse las arañas, el defecto estético, pero es importante saber qué pasa detrás. Como igual que en una pared hay una tubería rota que puede estar dando esas humedades, en la pierna igual existen venas más profundas, más grandes que pueden ser responsables de esas arañas. Nosotros desde radiología intervencionista ofrecemos un tratamiento mínimamente invasivo para tratar esa tubería rota que consiste en la introducción de un catéter muy finito por la pierna con anestesia local y sin cicatrices y guiado ecográfico para llenar esa vena patológica de un pegamento que hace que se selle y ya no esté dando esa presión a las varices y desaparezca la clínica y muchas veces el defecto estético. Es un tratamiento que se hace de forma ambulatoria, no deja cicatrices, no da dolor y el paciente puede recuperar su día normal desde el día siguiente.